Muy buenas tardes y noches a todos, bienvenidos un día más al canal, no es un día cualquiera, hoy es noche buena, espero que lo paséis bien, lo paséis en familia, habrá gente que esté trabajando, habrá gente que esté de guardia, habrá gente que esté a turno, hay un poco de todo, bueno, intentar pasarlo lo mejor posible, mañana es el día de navidad, no es la fiesta de invierno, no es el día de navidad, si estamos de vacaciones, si estamos en metal, es porque es navidad, pese a quien le pese, pero esa es la realidad, que sí, que yo si hubiera nacido en otro sitio tendría otra cosa, pero como lo que tengo es lo que tengo, pues navidad, es navidad, bien, chicos, chicas, espero que os hayáis portado bien, que Papá Noel llame a vuestra puerta y que os lleve lo que queréis que os lleve, yo ahora mismo me toca ir a la ducha, afeitarme y ir a mesa puesta, así que bueno, ya veremos si compartimos algo o no compartimos nada, decía Frank Luis, Frank Luis de Granada, allá por la primera mitad del siglo XVI, a los que tienen paciencia las pérdidas se le convierten en ganancias, los trabajos en merecimientos y las batallas en coronas, pero no se quedó ahí el hombre, estaba iluminado, pues a ver, un gran escritor, un gran fray, dice, ninguna cosa tan buena hay que carezca de inconvenientes, más los ocasionados por el abuso de los hombres que por la naturaleza, es decir, normalmente cuanto más más mano del hombre hay por medio, más inconvenientes solemos generar, es algo que tenemos la costumbre de hacer, no por nosotros mismos, sino porque como muchas veces lo que queremos es poner la zacadilla al otro sin querer nos la ponemos con nosotros solos, entonces bueno, definitiva, que tengáis paciencia, que todo llega, todo momento va a llegar decía alguien en el canal VIP, oye, y si cambio esta Alcoin por esta otra, a ver, esta otra, que era Solana, por ejemplo, ya ha hecho un recorrido enorme ya ha hecho un recorrido muy grande, que va a hacer mucho más, seguro y la que tienes en cartera no ha hecho todavía ese recorrido, es decir, todavía le queda por hacerlo después de haberla acumulado tanto tiempo para, y date el gozo de sacarle beneficio si me dices, bueno, es que la tengo en beneficio, vale por otra que quieras, pero no por una que ya haya hecho ese primer camino para cambiarla tendrías que esperar, vale entonces, tener paciencia, porque esas Alcoins de esas principales, ¿no? que habéis estado acumulando, que habéis estado guardando con celo, porque bueno, ya cuando llegó el momento de vender que eso le va a pasar a mucha gente, hay mucha gente que dice, ah, sí, ya sé cuándo tengo que vender vale, vale, pero luego resulta que llega final de ciclo y, no venga, que va a haber otro rebote, no venga, que va a haber otro rebote en vez de fiarte de los datos, te fiarte de lo que te dicen y de las noticias y al final, estás vendiendo muy tarde y cuando quieres darte cuenta, tu Alcoin ha perdido un 50, un 60% y ya no es momento de vender y luego sigue sufriendo porque sigue perdiendo, ahora ha recuperado un 10 pero luego pierde un 20 y al final está perdiendo un 90 y pico por ciento vale, y esa es la realidad lo quieras ver o no lo quieras ver imagino que muchos os vais a sentir identificados pero esto yo lo digo porque a mí me pasó en el primer ciclo lo pasé claro, yo ya llevo 3 entonces tengo un poquito de ventaja hecho un poquito hay otros que lleváis conmigo los mismos ciclos, igual algunos unos meses más, otros unos meses menos un año más, un año menos, da igual al final os digo todos los que habéis sufrido ya este quipto inmediato todos los que lleváis ya un año más de un año, dos tenéis una ventaja enorme sobre toda la gente nueva que entre ellos todavía no lo han sufrido y se van a quedar arriba acordaros de lo que os digo todos esos nuevos que no se formen correctamente les va a pasar esto bueno alguno que tenga suerte ya sabéis un poco de todo pero como norma general le van a faltar datos ¿queréis datos? vamos a verlos comenzamos bueno como datos primer dato importante quedan hoy es día 24 quedan dos días 25 y 26 inclusive y tres solamente quedan tres plazas ¿vale? yo sé que hay gente que está lo cojo no lo cojo lo cojo no lo cojo eso es lo que hay señores no hay más por otra parte del que no hay más y también creo que es otra buena oportunidad y por eso la presento siempre os doy buenas cosas la mía evidentemente es cojonuda esta también es muy buena cuidado ¿vale? la beca que tenemos que nos han adjudicado para la comunidad de no charge 50% para los 30 primeros o que de 2.39 se quedan 119 chicos de verdad si hay algo que vale la pena para precisamente tener esos datos es esto ¿vale? esto es conocimiento te va a ayudar a ganar a acumular a hacer las cosas bien y esto te va a decir cosas muy muy importantes es el complemento ideal ¿vale? es decir si ya te has formado conmigo cógelo si todavía no te has formado conmigo cógelo no vais a ver este precio igual que no vais a volver a ver este precio ya dije en el anterior que no se iba a volver a ver os lo estoy diciendo porque hay un cambio radical e importante vosotros veréis bien chicos importante vamos al mercado ¿cómo está? fijaros lo primero que os quiero mostrar son los gaps que tenemos con el CME evidentemente bueno este ya no está este otro que tenemos por aquí tampoco los dos gaps importantes hay micro gaps mini gaps un worry gaps por ahí debajo ¿vale? pero que no son ni mucho menos importantes pero bueno tenemos uno en la zona de 20.000 y el que nos corresponde ahora el importante que nos llega al bolsillo al corazón y al drama bueno al drama es este que está en la zona de 39.000 y pico está bien ¿vale? es un majete y si a alguien le cabe la duda de que en algún momento lo vamos a visitar mal 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 bien no obstante ¿en qué punto estamos dentro de bitcoin? vamos a verlo ¿vale? tenemos la línea de tendencia de máximos tenemos nuestro TP2 en el cual estamos consolidándolo ya hemos probado una vez y dos veces ese mínimo de momento lo hemos aguantado esto tiene forma que a mí me ha dicho alguien esto parece que va a hacer aquí una M y no vamos a ir para abajo no lo sé a lo mejor hacemos esa corrección antes fijar igual que hemos subido en una semana en unos días ¿vale? estos son 5 días en 5 días igual que hemos subido esto ahora podemos a partir de mañana pasado en 5 días bajarlo y luego recuperarlo previo al halby o sea a la aprobación de ETFs o no en principio pensamos que sí en un 90 y pico por ciento y se va para arriba no lo sé y luego a lo mejor hay esa corrección de la que se habla y nos vamos para abajo después de eso antes de ese halby para mí a ver el tema del ETF genera FOM pero genera un FOM a muy largo plazo ¿vale? a bastante largo plazo esto es algo que luego iremos viendo los datos que se compra que no se compra y ahora vamos a ver algo bueno una teoría que es bastante interesante sobre el ETF ¿vale? pero lo que realmente genera ese FOM esa escasez que es por lo que Bitcoin se hace más poderoso más rico es el halby y para eso todavía quedan unos meses ¿vale? entonces bueno pero bueno lo importante es que ya la primera parte de esa carrera ya está hecha la parte mala ya está hecha la primera parte de la carrera está hecha solamente el arranque de mercado es el arranque todavía queda mucha aventura por el camino ¿bien? ahora vamos a ver más datos más datos más datos el total market ¿dónde está el total market? fijaros pim pam toma la casitos es decir está aguantando muy bien esa zona de 1.6 ojo no es una zona importante es una zona fijaros en plena resistencia si la pasamos fijaros lo que tenemos ahora bien os quiero mostrar unos números que creo que os pueden interesar bastante ¿vale? ya sabéis que a mí me gusta medir bien las cosas o intentarlo por lo menos vamos a verlo en esta venga en esta vamos a ponernos en diario en bitcoin vamos a quitar los dibujos para que no nos molesten ¿vale? y vamos a hacer nuestras mediciones como sabéis cuando estuvimos en toda esta zona medíamos el movimiento ay hombre nos deja hay que hacerlo eh mira vamos a hacer una cosa voy a quitar todo esto vamos a reiniciarlo ¿no? aquí ¿cómo era al reiniciarlos aquí a la basura? venga eliminar los dibujos fuera ¿por qué lo quiero hacer así? porque es que mirar cuando estuvimos en esta zona recordéis que recordáis que miramos la zona del golden pocket nos coincidía perfectamente con una zona que para mí era mi favorita bueno pues para yo creo que todos los buenos era nuestra favorita era clara por medición ¿no? entonces bueno esa zona del golden pocket ya pasó la siguiente zona en la siguiente zona que hemos estado ¿vale? pues cuando cuando hicimos la medición nos daba la siguiente zona de golden pocket ahí ¿vale? y nos decía pues que no que la zona entre los 24 25 era una zona excelente y ahora vamos aquí y nos dice que la zona golden pocket muy muy buena ¿vale? está está en esta zona la zona de 25 bueno ahora vamos a hacer un supuesto ¿vale? vamos a hacer un supuesto vamos a suponer que pues ahora tenemos una pequeña corrección como hemos dicho y luego bitcoin ¡plum! se dispara y se va pues es la zona de 50 en vez de este punto pivote que espera todo el mundo en 48 se nos viene aquí a 50 y tantos previo a romper los máximos que es lo que generaría imaginaros un FOMO brutal ¿cuál sería ese retroceso? ¿vale? pues si yo me voy a esas zonas ¿vale? previo a pivotes previo estas zonas previo a los máximos anteriores más o menos zona de 58 que ha habido gente que ya ha dicho 55, 58 ¿vale? ¿cuál sería el retroceso y ese golden pocket? ¡ostras! sería la zona de los 32, 33 estos máximos 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 ¿sería interesante para vosotros? el 0, 2, 4 sería justo la zona de 48 el 0, 38 la zona en la que estamos ahora el 0, 50 la zona anterior en la que hemos estado ¡guau! y el 0, 7, 3, 4, 6 madre mía o sea coincidiría todo bastante bastante bien esto es esto es simplemente puzzles ¿no? y complacencia no es nada más pero simplemente para que bueno si en un momento dado pasase algo así y empezase a retroceder y luego empiezan los mesías aquí, aquí, aquí y realmente no sabemos cuando va a retroceder no sabemos hasta dónde no sabemos en qué punto el mercado va a decir ese es el precio justo porque nosotros no somos el mercado somos unos pringados que estamos intentando hacer lo que hace el mercado simplemente simplemente medimos tomamos tal y decimos aquí 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 creo y en base a eso planificamos y actuamos pero luego alguien decía hace poco que todo el mundo deseando que retroceda pero luego retrocede 5.000 dólares y nadie hace nada bueno no lo hagas tú evidentemente cada uno en sus comentarios proyecta lo que uno hace o no hace pero yo sí sé lo que yo hago yo sí sé lo que procuro decir es que hago ahora bien lo que cada uno haga es responsabilidad de sí mismo lo que cada uno no haga también porque el no hacer también es hacer algo ¿vale? entonces bueno a partir de aquí cada uno que toméis vuestras decisiones yo os lo cuento y ya me diréis ya me diréis a ver cómo cómo va esta cosa ¿vale? en cuanto a la dominancia importante se perdió la línea de tendencia que llevamos de bastante largo plazo esto es un detalle importante en favor de que de momento de la zona de soporte totalmente lógica y perfecta tampoco hay mucho más que perdón que añadirle a eso es tan ancha por este por este vértice que tenemos aquí súper importante recordemos que bueno ya lo iremos viendo ¿vale? a medida que vayamos vayamos haciéndolo yo creo que en la zona de 57 la tocaremos es una zona de resistencia importante en la dominancia de Bitcoin pero para eso tenemos que tener un retroceso en el cual la dominancia de Bitcoin suba y el precio de Bitcoin baje eso es lo que yo creo ¿me puedo estar equivocando? sí por supuesto me equivoco como gollón pero yo hemos dicho datos ¿no? pues vamos a ver esos datos bien por otra parte altcoins ¿qué pasa con las altcoins? bueno tenemos aquí a Naka que hizo su bueno su techito está retrocediendo ya lleva un retroceso bastante decente bueno pues para mí la zona de soporte podría ser zona de compra a no ser que hubiese otra ecatombe de Bitcoin y del mercado pero de momento no lo sabemos y vamos a ver qué tenemos en la parte más negativa PHB y NTVR Storg 822 sigue con su retroceso a zona de soporte ¿vale? a partir de aquí podemos esperar otra recuperación IOS 587 igual a zona de soporte de la resistencia Trias igual empieza a retroceder muchas han pasado zonas importantes empiezan a hacer sus pequeños retrocesos o más grandes retrocesos no importa retrocesos al fin y al cabo para bueno pues ver si podemos tomar decisiones de compra de no compra de bueno Melos igual muy buena zona yo le he hecho una comprita y espero poder hacer otra una segunda compra ¿vale? ahí voy ahí voy simplemente pues bueno ya veremos una mejor zona de compra para duplicarle ahí esa entrada ya sabéis 1, 2 y 3 la picadora Mulinés tío depende de cómo lo vea le haré 3 pero si ya se viniese a la parte inferior si le haría una tercera pero bueno no importa dices bueno desde desde mi zona de compra ha sido de aquí en 0,28 y medio ¿hasta dónde te vas a venir? me da igual imaginaos que se viene abajo de todo es un 30% tampoco es una barbaridad para un alco entonces bueno si se te me vienes más o menos a la zona de 0,24 yo tengo calculado 0,24,5 ¿vale? un 14% ¿vale? una compra 2 pero si te me vienes al suelo una compra 3 ¿vale? uno de esos sería 100,200,300 por ejemplo ¿vale? o 10,20,30 dependiendo de cada uno lo que quiera o lo que haga cash hay retrocediendo un 4% estos días estaba que se recuperaba ahora que cae bueno está intentando hacer una zona de consolidación un poquito más abajo de la que ha estado aquí pues tranquilidad fijaos el tirachinas como lo ha recargado tremendo en el momento que puede ir arriba otra vez fijaros la última vez que visito esta zona ¿dónde estábamos? en precio estábamos aquí abajo y ya estábamos aquí eso es cargar el tirachinas ¿vale? eso es cargar el tirachinas entonces bueno si estábamos en esta zona de precios y ahora volvemos a estar aquí y tuviéramos una subida ¿qué haría? ¡guau! no quiero ni pensarlo bueno, si quiero pensarlo porque me mola NACA 3,4 de lo mismo y OTX, PP los cortos de Bitcoin que no salen de aquí de la zona pero fijaros ya empiezan a comprimirse y a querer decir vamos a hacer algo interesantes Polis también tiene buena pinta yo creo que bueno pues igual si se viene a visitar zonas más abajo está parando en estos picachos que hay aquí pero creo que bueno pues toda la zona de la línea verde en torno a los 0,41 es muy interesante para comprar creo que se puede comprar toda esta caída perfectamente si hubiera alguna hecatombe del mercado y pudiéramos comprar en 0,30 sería la pera limonera pero bueno hasta la zona de 0,40 creo que sí que puede llegar ya veremos a ver si quiere llegar pero poder puede bueno por poder puede irse a cero en un momento dado ¿no? lo están haciendo bien están moviendo buena ficha que la cuestión bonita de todo esto no está ahora donde estamos sino está en la ruptura de los 0,64 más o menos hasta aquí ¿vale? un 100% ¿vale? yo por ejemplo con Staratlas es lo que buscaría ehm Pirnoya Band BLZ y Neo y vamos al lado positivo antes de ver las que tenemos pendientes que tenemos que ver AVAX contra Bitcoin interesante muy interesante hay que ver Chili bueno ahora vemos Bake 63% muy bien balanza perfecto o sea está haciendo un día vamos se ha venido a esta zona yo creo que luego va a retroceder pero bueno paciencia ve que es así cadena mucha gente decía ¿dónde está cadena? dios mío cadena ¿qué pasa con cadena? ¿va a resurgir cadena? paf día ¿vale? es igual que lo que nos decía compañera esto que va a pasar que va a pasar pues es posible que pase algo parecido ¿vale? entonces zona de resistencia ha estado haciendo un trabajo de hormiguita con acumulación hormiguita con acumulación y ha llegado aquí y ha reventado ¡paz! ahora claro ya hemos tocado ahora tocará retroceder consolidar el movimiento bla 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 todas estas cosas que normalmente debemos hacer MVR también está PDX Kusama dios mío Kusama otra ¿vale? joder Kusama ¿cómo está? ¿qué está la gente? ¡puma! ¡toma! ¡toma! Rose 20% ¡pumba! ¿vale? ya dijimos ¿vale? en todas las altcoins muy similar fase 1 esas zonas de mínimo fase 2 la zona de acumulación fase 3 ¡pum! una ruptura importante a la primera resistencia ¿veis? bla potente y eso y así van luego pasarán en sus máximos anteriores bla 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 cosas que van a pasar ¿vale? pero de momento están muchas ya en ese camino minan 1694 rompiendo la zona de toda esta acumulación ¿dónde tiene la siguiente resistencia? pues lo tenemos a clarísimo ¡pum! 1.60 y estamos todavía en 1.20 flux 13% ¿vale? todavía está ahí un poquito renqueante pero bueno ya intentando romper rune que la tenemos hoy otro 13% e intentar atacar máximos otra vez si no puede ya sabéis la figura que tenemos ahí ¿no? tenemos un hombro tenemos una cabeza bastante clara y podríamos hacer aquí otro hombro y venirnos abajo oportunidad de compra ahora si no hace eso y esta que rompió y nos vamos para arriba o generamos un canal o acumulamos en la zona ya veremos a ver ¿vale? pero no tiene por qué hacer eso simplemente es una idea spell 1339 igual ¿veis? zona baja zona de acumulación más o menos le llega hasta los 009 vamos a ver en el 0010 un poquito más arriba ¿vale? pero toda esta parte primera hasta estos máximos ¿vale? es una zona de acumulación de largo plazo luego ya a romperla NOR CERES EGLD 1070 y pico igual ¿vale? toda esta zona ¿lo veis? de acumulación más largo plazo ruptura mínimos que ya la pasamos la ha roto y ha reventado hacia la zona de resistencia importante TITA 1185 tres cuartos de lo mismo la zona de acumulación es la que estamos llegando y ahora a romper y a romper ¿vale? porque en este caso tiene dos pivotes distintos o sea que bien bien ahora si el mercado se lo permite vamos a ver los días que nos dejan todavía con todas estas cosas los axis que han estado lentos ¿no? bastante lentos pues la zona de mínimos le han pasado y ahora llegan a esta zona ¿vale? que toda esta zona hasta la resistencia que tenemos aquí es la de acumulación hasta la zona de 12 luego deberán de romper que tiene un pivote y dos pivotes igual que hemos visto anteriormente con TITA y son casos un poco peculiares pero muy similares ¿vale? Uniswap bueno Uniswap tres cuartas de lo mismo todavía no ha llegado tiene que llegar hasta aquí arriba a la zona de 8 para decir toda esta zona de acumulación de largo plazo voy a ella rompo y me voy a la primera resistencia importante 12 y medio o 13 prácticamente ¿vale? Wind attack Rift 7.30 muy bien Rift intentando salir ¿veis? como de la primera zona intentando salir luego tenemos aquí una segunda zona más o menos hasta los 0.047 toda esa acumulación y luego ya pues a romper resistencias importantes ¿vale? TRB ya las rompió TRB tiene otra cosa completamente diferente ¿vale? las zonas de mínimos la rompió la zona de acumulación la rompió y dije está haciendo el cielo ya estas las primeras que han pasado los máximos históricos DOT Polka DOT igual la zona de mínimo la pasó la zona de acumulación la línea naranja la pasó y está yendo a la zona de primeras resistencias y así van a hacerlo todas todas las que vayan a sobrevivir evidentemente yo no tengo todo el listado completo aquí ni mucho menos ni pretendo tenerlo porque no las voy a seguir ni por asomo ni por asomo Zilica zona de resistencia importante hasta la línea amarilla de los 0,3,0,36 wow pues está intentando romperlo ahí sí todas siguen haciendo lo mismo Block tiene lo suyo otra historia ya está intentando romper toda esa zona importante a por el siguiente punto que estará en los 0,0,6 vale DAG cosa buena igual ya rompió la primera ha roto la segunda vamos a por la tercera que fijaros que se viene hasta la zona realmente la zona de 10 centavos vale pero Compound buena cosa también 5,70 y pico igual está intentando la zona de mínimo ya la paso y toda la zona intermedia de acumulación es la que tiene hasta los 65 y así suma y sigue suma y sigue suma y sigue Ordi esto es muy nuevo con lo cual de momento lo único que ha hecho ha sido impulso acumulación impulso acumulación después que viene pues eso Solana Solana que está que se sale que se sale pero mirad boom boom vale entonces posiblemente este boom se vaya desgastando cada vez sea más suave y al final esta zona de los 59,60 RSI en el momento que se pierda vale en favor de los 50 un poquito menos pues ya tendremos una corrección un poquito decente de momento zona de soporte 80 zona de soporte importante 65 más o menos vale y estamos en 112 ojo eh ojo está disparado está disparadísimo está fuera de rango completamente esto quiere decir pues que yo me equivoqué este boom que me decían va Solana es una mierda pues no se ha ido muy arriba muy bien hemos tenido que comprar más cara al final bueno no pasa nada lo importante no es esto esto es el arranque de mercado lo importante es lo que viene después del halving como 4 o 5 meses después fijaros si todavía queda fijaros si todavía queda vale eh Matrix eh Phantom también está por aquí Phantom Perp SIS uy SIS que buena eh fijaros a máximos vale este máximo y en breve bueno irá por el siguiente están haciéndolo muy muy bien de verdad o sea lo que pasa que bueno alguna mierda nos vamos a comer por el camino eso es seguro vale eso tenerlo claro entonces bueno Kava también anda por aquí 4.44 ya hizo su primera parte está haciendo la segunda luego le tocará el siguiente arranque ojo vale son pellizcos súper importantes ten en cuenta por ejemplo Kava está en 0.87 a la zona de resistencia interesante es un 43% y a la más importante que tiene posteriormente estamos hablando de un 150% es un dineral o sea SNX Flow Root tardarán unas más que otras en hacerlo vale pero yo considero creo que lo van a hacer vamos Chiliz decíamos Chiliz que tiene Chiliz pues que está veis está con pues con retraso está en la primera parte todavía que puede ayudar a Chiliz creo que el tema de la Superliga y el verano Chiliz se mueve más en verano vale o sea si veis por ejemplo aquí la caída que tuvo final de liga empiezan a venderse tokens a lo largo del verano o sea es tremendo mirad aquí caída pum y junio y empiezan a venderse tokens a lo largo del verano entonces yo he estado estudiando tengo de hecho aquí un listado alimentación armamento la cartera índices para este token de fútbol ¿por qué? porque le estoy haciendo un seguimiento para saber en qué momento van mejor y van peor ahora evidentemente Chiliz está yendo con el mercado pero está yendo mucho más lento porque no es su temporada ¿qué pasará con Chiliz después del halving que llega el veranito y llega su su temporada de verdad? pues que va a volar va a volar pero está a los atentos todavía está pasando la zona de mínimos luego toda esta zona intermedia de acumulación que es el siguiente objetivo que tiene hasta los 0.18 y posteriormente pues a mí no me cabe menor duda que al menos a los 0.45 llegará y estamos en 0.08 o sea estamos hablando de hacer un por 5 de momento así pues como el que no quiere la cosa ahora lleva su tiempo si alguien nos ha dicho que es que esto es para hacerte rico a los 2 meses de entrar de verdad los gnomos son en otro sitio ¿vale? aquí no y si quieres en esas cosas pues oye felicidades bien bueno aquí tenemos Monero y ya habíamos dicho de ver AVAX AVAX contra Bitcoin no sé si la tendré yo no la suelo tradear pero sí aquí está AVAX contra Bitcoin fijaros como ha ido ¿qué pasa? que como ha ganado más que Bitcoin contra el dólar pues también está arriba ahora bien está muy sobrecomprada pero pasa exactamente igual que contra el dólar está llegando a zonas de resistencia importantes aquí tenemos una zona de resistencia importante fue un vamos a verlo aquí es una zona aquí tenemos un pico ¿vale? esto hay que hay que tenerlo en cuenta muy en cuenta ¿vale? veis que pico abajo pico más abajo pico más abajo pico abajo lo paso que si juego que no no puedo con toda la zona y me voy abajo resistencia otra vez y estamos en ello entonces atentos porque esto probablemente se venga abajo ¿hasta dónde? hay amigos pues eso quién sabe ande pero tenemos una zona en los 9530 satosis aproximadamente ¿vale? que viene a ser esta zona más o menos por aquí ¿vale? toque 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 que ya ha visitado y ha rebotado pero esto no es pecat a minuto ¿vale? esto lleva su lleva su tiempo entonces como zona de soporte podríamos podríamos hacer PER que viene a resultar aproximadamente este canalillo que hay aquí debajo vamos a ponerlo a dibujarlo como tal como lo que es o como lo que debería de ser ¿vale? en principio vamos a quitar la línea horizontal que hemos dibujado para que veamos que es más una zona pues toda esta zona de apoyo aquí fue una resistencia aquí fue apoyo aquí fue apoyo aquí se apoyó y rebotó aquí estuvo peleando un poquito resistencia 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 apoyo ¿vale? con lo cual ahora mismo el tajo entre los 0012 hasta los 0011 bueno 0011 digo yo 008 ¿vale? pues bueno ahí hay un margen importante ¿qué margen es? más o menos ¿vale? de caída un 26% tenemos que un 25% más o menos de margen en todo este juego vamos a ver lo que dura creo que podría ser como indicador muy interesante muy interesante de ese posible retroceso de Bitcoin y del mercado bueno pues que viniera abajo pero del propio AVAX contra el dólar también pero todavía puede dar un poquito de guerra ¿vale? cuidado porque todavía puede dar un poquito de guerra y lo que aquí es un poquito de guerra fijaros el porcentaje que es un 13% 14% 15% contra el dólar es un pellejo muy importante muy muy importante así que bueno tenerlo muy en cuenta la sobrecompra es importante y a ver a partir de aquí qué dibujo nos va dando pero lo está haciendo igual impecable impecable bien visto esto nada chicos cenar bien pasarlo bien que luego si tenéis que echaros una sal de frutas os la hagáis jugaros esas partidillas en familia y mañana si Dios quiere el tema que acompaña pues nos vemos un rato y si os apetece pues lo celebramos juntos así que venga chicos, chicas lo que digo siempre invertid con mucha cautela guardad liquidez y mañana navidad nos vemos chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.